¡Gol! ¡Golazo! ¡De balas! ¡Mauro Zárate! ¡Una chilena espectacular! ¡El centro de Roberto Nani! ¡No le bajaba nunca la pelota Mauro Zárate! ¡Se elevó en el aire! ¡Y de chilena la puso contra un palo! ¡Caranta voló y nada! ¡Nada pudo hacer! ¡Mauro Zárate! ¡Pone arriba Vélez en el barcador! ¡En un minuto veinte! ¡Mauro con un golazo! ¡Pone Vélez uno! ¡Central cero! No tuvimos sorpresa en el área de la pelota ¡Lada con el pecho! ¡Le queda Mauro! ¡Gol! 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 ¡No va a los mauros! ¡Mauro Zárate! ¡Hicieron rápido el lateral! ¡La bajó! ¡Roberto Nani! ¡Mauro sacó un latigazo! ¡Que se le puso contra un palo al arquero! ¡Mauro Caranta! ¡Mauro por dos! ¡Linears! ¡Pone el segundo para Vélez! ¡Mauro Zárate en gran definición! ¡Uno más lindo que el otro! ¡Bélez le está ganando a Rosario Central en 22 del primero! ¡2 a 0! ¡Mauro! 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 ¡Gol! 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 gol del partido, Rolón, que hace un rato había estado cerca, no falló en esta, pone el tercero para Vélez, Leandro Rolón pone el tres para Vélez, cero para central. Tomás Berra sigue Nani con la pelota, ya está Vélez Cedeño por el medio, qué pelota, y qué jugada hizo Nani, se mete en el área, atención, es un buenazo, es caro al arquero, Melo Sedeño, gol, 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 del cuarto lo hizo, Vélez Sedeño, pero toda toda la jugada fue del flaco Nani que arrancó por izquierda puso segunda, puso tercera se metió en el área tocó al centro y Vélez Sedeño solo tuvo que empujar la pelota para marcar el cuarto gol del partido goleada histórica frente Rosario Central con los chicos, con la cantera Vélez, aplasta el equipo de Miguel Ángel Ruso gana el fortín en 42 del segundo Vélez 4 Central 0